En Cali un conductor informal fue herido con un arma cortopunzante, al parecer, por dos jovencitas que iban como pasajeras. La historia la tiene nuestro ojo de la noche en esa ciudad, en Cali, Nicolás Jiménez, que dicen las autoridades. Buenos días. Hola Catalina, buenos días. Pues lo que dicen las autoridades es que investigan este caso donde un conductor de un vehículo de los denominados piratas resultó gravemente herido luego en un atraco en el oriente de Cali anoche. En las personas indicadas, como usted lo decía, son dos jovencitas que se desplazaban como pasajeras. Un conductor informal identificado como Alessander Tálaga llegó herido al hospital Carlos Olmes Trujillo de Cali, según él, luego de haber sido víctima de un robo. El hombre que presentaba heridas de arma blanca asegura que dos menores de edad abordaron su carro para una carrera y luego lo despojaron de sus pertenencias. Este es el vehículo donde se desplazaba el conductor que fue herido, luego de atracarlo en una de las calles del barrio de Narangos, en el oriente de Cali. De acuerdo a las informaciones que tenemos nosotros de aquí, por parte de la ciudadanía y las labores de vecindario que hemos hecho, las personas nos manifiestan de que al parecer las femeninas y también la información que tenemos por parte del señor lesionado, es de que una de ellas, de chora azul, fue la que lo alcanza a lesionar. Las menores de edad, que ya fueron aprehendidas, afirman que el conductor intentó abusar de ellas. Ya cuando venían acá por el sector de los Naranjos, las femeninas se percatan de que al parecer el señor se está desviando del camino y ellas, según manifiestan, manifiestan a varias personas de que al parecer el señor quiere abusar de ellas. El conductor herido fue remitido en las últimas horas al Hospital Universitario del Valle debido a su gravedad. Desde Cali, Nicolás Jiménez, Noticias Caracol.